¡Otra! ¿Zenovia? 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 ¡Están! ¡Faltó una pistola! ¡Que le echaste la comida! Nati, ¿no quieres más agua? Es que yo se lo dije, que estaba tomando muy rápido, pero no quería hacerme caso. Horacio, no te justifiques. Tenías que cuidarla. Veo por el carro y yo me quedo con ella. Vamos. No tienes que ser tan desagradable conmigo. Cuídala, yo voy por el carro. Sí, voy por el carro. Las mujeres son muy brutas, esencialmente. Las mujeres son muy brutas en realidad. Ven, mi amor, vente a mí. Tómate eso. No podemos ser tan brutas, ¿ok? Porque tú, por ejemplo, mirate a ti. No, 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 agüita. Toma agüita. No tratas mal al que te quiere. Como Horacio. Horacio, que es un tipazo. Y tratas de bien a de horas al que te pela. Como Juanjo, porque Juanjo ni te pela. Pórtate bien, mi amor. Pórtate bien, mi amor. Pórtate bien, que tú miras lo guánico. Mira lo guapo que eres. Me siento. Pórtate bien, que siempre te conviene. En cambio yo, no seas como yo. Porque lo que soy yo, yo estoy pelu. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Un poquito. Tú no quieres ser como yo. Definitivamente, ya. ¿Qué metiste con mi hija, cabrón? Con mi paloma. A la que cargabas, hijo de tu madre. Me cambiaba los campañales, puto. ¡Eh! ¡Pelea, cabrón! Yo voy a pelear contigo. Voy a partir el alma, cabrón. ¡Pelea! ¡Pelea, cabrón! Espíritu Santo, por favor. ¡Cúllate! ¡Pelea! ¡Mi paloma, güey! ¡Mi bebé! ¡Te voy a partir el alma, cabrón! ¡Paco! 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 Sí, señorita. ¡Paco! 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 Probablemente se bajó del autobús a mitad del camino o, pues no sé, tomó otro rumbo. Míralo aquí. ¿Ves? Justo aquí. Cuando le pregunto a Roberto que por qué tendría que creerle, cruzó los dedos y escondió los pulgares. El lenguaje corporal nunca falla. Cuando esconde los dedos quiere decir... Roberto me está mintiendo y ya no me cabe la menor duda. Hay que tenerlo monitoreado. Manda a dos de nuestros hombres para que lo vigile 24-7. Sarita. Sarita. ¿Qué haces aquí? Vamos a la casa. Recuerda que tu marido me dijo que te tenía que proteger. ¿Qué demonios está aquí? Él iba a matarme, pero yo me adelanté. Mira. Es hombre muerto. Si quieres continuar con el negocio, crízame la frontera, que yo te pago el doble. He repos. No, 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 no. Si. ¿Qué hubo? Si no, ya hasta que por fin me contestas ¿Qué pasa con Reyes? Hace rato no me responde No me extraña Ya ves que es bien descuidado Seguramente pues se quedó sin pila A dejar de llegar al otro cuarto Oye Roberto Yo creo que aquí en la casa no hay nadie ¿Y Sara y el niño? Pues el Reyes quedó con el coyote Que los iba a pasar para los estates ¿Sí? ¿Acordaron así como tú lo dijiste? Hijo, a mí se me hace que ya se largaron Porque pues aquí no está ninguno de los tres A dónde le enseñó, anímese A ver que le va a quedar bien bonito Yo soy el mejor jardinero de Calistoga Tú eres el que hace las pintas, ¿verdad? Y el que se la pasa espiando a la casa de Uquiroga Dime, ¿qué tienes en contra de Roberto? ¡Habla! No, nada ¿Tú crees que soy idiota? Yo vi, yo vi cuando escribiste la palabra asesino Así que dime, dime ¿Qué tienes en contra de Roberto? ¡Habla! ¡Habla y me cuesta el cuello! A ver, está bien Pero lo que pinté ahí es verdad Roberto es una persona buena que usted cree Él mató la mano de su mujer Y tengo pruebas, se lo juro No lo toques ¡Pasa, señor! No le iba a hacer daño No bájale, ¿no? ¿Cuánto fue hace para llegar? Estamos cerca Como si está cansada Podemos parar en un motelito que queda como dos kilómetros No Ya necesito llegar a la frontera Demasiadas cosas tengo que hacer del otro lado Ya tendré tiempo para... Para descansar Así que, Beatriz Le daré algo extra Señorita Francisco Montiel El hombre que traje hace rato ¿Cómo sigue? El señor Montiel tiene un hematoma en la cabeza Al parecer producto de un golpe que ha recibido Sí, 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 eso lo sé Pero... ¿Cómo está? Aún no se sabe Tendrán que drenarlo en el quirófano Recibió un golpe muy salvaje Lamentablemente Natalia, no quiero Cuidado Otro es el primerista No quiero dormir Natalia Vamos No me quiero dormir, déjame Natalia Vamos, vamos Vamos a meterte en la cama No, deja Ahora se cuida Déjala, déjala No, sí Ven, ven Camila Ah, ok Está Al mueble Al mueble Sí, al mueble Al mueble Vamos a ponerte en el mueble Mira Mira, tengo una idea Vamos a acostarte, te parece No, me quiero ir a la cama Ya te dejé No, te lo que más me quedan